Música Vengo del canal Comando, los papeles se dañan, si los mojo Hágame el favor y dime los papeles del motor o desmonte ese del motor Comando, vea, yo les voy a dar los papeles, vea Vaya contigo Camino Dime los papeles del motor No, comando, la papeles que me queden a casa Dime los papeles del motor o apiece al motor y parqueame el motor a la derecha No, muchas gracias comando No, es que no puedo, ahora mismo el jefe anda ahí regado Dime los papeles del motor si usted puede A bien, pase buena tarde Mierda mano, 90 horas con hambre, van a hacer comer nada, esto solo vamos a ver, está difícil ha vuelto en esta cosa, yo tengo un motor en observación ahí, vamos a ver que es lo que es comer, la crema mano, combina con mi, 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 ¡Suskal frankly, canapoloso! Kまず en casa, no se supone, canapoloso. entonces por aquí no ha pasado nada 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 nadie nadie ha pasado ni un niño ha pasado por aquí no pasó una baja hoy esto hoy está frío comando voy a tener que visitar otro punto entonces estoy explicando comando para que a nosotros le vaya bien porque aquí no hay nada 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 ni para mí yo no he desayunado todavía esta es la hora yo no he desayunado entonces yo no hay que desayuno maldito punto este está frío te voy a dar algo para que te desayune pero quiero que si pasa cualquier cosita porque tú sabes cómo es que son las cosas no gracias gracias que me mantenga al tanto gracias eso va eso va con dios bueno Oye, yo voy a tener que hacerlo con ese muchacho ahí en ese punto, porque en ese punto no me está dando un resultado. Voy a tener que movernos o hacer algo porque necesito que me entren unos pesos, que tengo un compromiso ahí. Un peso de eso, sobre ellos, pero que hace tiempo se le está viajando con los cuartos. No, porque el chaval se vio que no tenía nada. Miren, algo pasa por ahí. Al que sea un solo motor, él tiene que haber parado. Yo diré un rato ahí, no vi movimiento ni nada, por eso es lo que te digo. Pues vamos a mover de ahí y voy a tener que hacer algo. Pero es la esquina de allá, de Girasol, allá. Por ahí hay muchos movimientos. Sí, yo voy a tener que pasar por ahí. Ahí yo estoy seguro que sí, ahí va a aparecer algo. El domingo. Sí, ahí puede aparecer algo. Y es un punto caliente, es un punto que cada vez que yo cruzo me llevo mis $3,000 y mis $5,000 pesos. Sí. Es que no, yo la tengo. Pero mándelo, mándelo para allá, a ver si me sale lo de la cena, aunque sea. No, lo de la cena yo la tengo. Don Bernalte, pero y la esposa suya, que no se siente. No, lo de la cena. Está por ahí adentro. Locibele. Callado, todo. Locibele. Dime, mi amor, ¿qué te puedo ayudar? Yo quiero que tú me cueles un cafecito ahí. Que te ha hecho tanto jau de un café. Mucho gusto. Amor. Yo quiero que yo te digo, mira, ese punto es caliente allá. Ahí yo tengo que pasar, buscan que sea 5.000 pesos, pero en la esquina de Girasol, en la esquina de Girasol. Yo tengo que pasar por ahí, urgentemente. Permiso, no hay café. ¿No hay café? Ah, yo compro el café. ¿Lleven los kilos? Comprate un café y azúcar. Y traen un jugo. Ok. ¿Algo más te quiero? No, está bien. Eso de café siempre se acaba. Eso está raro, porque yo compré una libra de café antes de ayer y hoy ya no hay. ¿Una libra, comandante? Sí, señor. ¿Usted con un rango así, con una libra de azúcar? Es que yo no jodo mucho con eso de café, mi hermano. ¿Claro? 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 Cuando yo frené, el mundo se puso en para. El mundo se puso en para. Cuando yo frené... para una libra de café un hombre como usted, un coronel como usted si, pero es que la base no es esa yo no mudo con café mi hermano pero usted sabe comandante que a usted le llega a visitar cada rato está bien, comandante para el café viejo eso como es para que llegue pues venga, hace rato que ya se le compre ese café y no la tabla que llega es que ese colmado no es lejos yo tengo que salir ¿llegó? ¿qué te pasa? me acaban de atracar ¿cómo que te acaban de atracar y eso? ¿quién atraca a la mujer del coronel? fue un chesos flaco venito, venito me ataca con una camiseta así mira quien se metió en medio ¿por dónde te atracó? cerca de colmado yo creo que sé quién es el comandante ¿usted está seguro de lo que me dice? yo creo que sé quién es ese tipo tiene el barrio en su sobra ¿quién se atreve? ponerle la vista a la esposa del coronel tranquilo, eso se resuelve ¿qué hacemos? ¿le doy seguimiento? entra para la casa, camina conmigo te necesito aquí, en el punto A arreglarse, chalaltanados me canso hola, broncito del patio y que le dio la gana de que venía a atracar a la mujer mía ¿no hubiera visto eso? ¿cómo así? agarró el equipo del celular y todo lo que llevaba ¿qué supone? ahora te estoy llamando por eso ¿y usted no sabe quién es? ya la descripción ya la tengo vámonos, pongálo, pongálo una vez ¿usted sabe dónde que dispara? voy a darle por aquí pongálo una vez qué pasó hoy y no tengo nada yo estaba para allá abajo y un flaquito ahí me atracó me quitó el motor para allá abajo entonces no toca de queda yo me doy de orilla y qué pasó con ustedes ese tigueré me quitó el motor me quitó el motor se incluye la policía ahora que lo vemos a vos malas está nervioso está mintiendo comando vea el tío no está hablando la verdad yo me he montado el canal y te bañame mire vea está mojado estoy vea y eres del pueblo de la fe y ahora me dice que eres del canal me estaba bañando para el canal ese tigueré me quitó el motor espere, espere, espere yo vení, yo iba para la policía ahora me tampoco me quité me quité el motor un tigueré flaquito ahí tiene un poloche azul por eso fue la mujer suya tú me estabas contando un greñuito ahí un flaquito él me atracó para allá arriba y usted sabe más o menos donde él vive? no, yo nunca lo he visto antes yo creo que yo lo veo una sola vez un cincuentito ahí anda así como le sigo diciendo ese flaquito tiene varios zozobras también varios zozobras un flaquito greñuto tú me estás diciendo? sí, con un poloche azul ahí se la ve que serie montate con él en el motor vamos esa es la ve que serie esta es la ve que serie? ponete con él en el motor ¡Gracias! 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 ¡ tuhle el ladro de Stein! ¡Gracias! ¡Nosila el ladro de Stein! их Land al Super into the s podere T online ¡Haga silencio, en miinda! ¡Haga silencio! Escuchemos ¿eh? Así también les atrasco a la mujer a usted ¿qué te diga qué? ¿qué debe ser hévaska? ¿Qué te voy a decir el motor de Stein d'a幹? Y el señor ... lo cual es el frío de Stein... ... entre los águas En su sobra, que nos roba papá y lo que todo es sobrevivir. Ah, pues tú lo haces y me lo coges enfrentado entonces. No te dije que me dieron una bola. Montate ahí, ve. Montalo para allá. Montalo ahí. Váyanse. Es el ladrón de que tu hijo vaya todo. Váyanse, váyanse. Está de ahí. Yo lo que. Que te va a acabar a ir robar aquí. Te va acabar a ir robar a ti. Váyanse, pero véanme. Váyanme. ¿Te vean? Aquí te vamos a ver ahora. Venga. Quítale esa vaina. ¿Qué? Para no me las hagas así, patrón. ¿Y qué es lo que usted dice? Váyanse la boca. El motor de él está ahí. Cállese la boca. ¿Tú no viste que lo buscaron? A mí nadie le está preguntando. Mi teléfono. Tú quieres teléfono? Cállese. ¿Era mujer tuya? ¿Era mujer tuya? ¿Coger el teléfono? ¿Coger un tiro? Barón, denme un chance. ¿Usted sabe que usted es de uno? Sí, yo te voy un chance. ¡Dame un chance, comando! Un chance, yo te voy un chance. ¿Eso fue un error? Está bien tomar el error. Ya se te acabó a ti el robar. Estás haciendo tanta fechoría, coño. Ese es el trabajo de ustedes. Eliminarme a todos esos ladroncitos, viejos del patio. Coño. Coño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas tomando ese hierro ahí? Sí. Lleves esos unos colos. Sí. Vamos de aquí. ¿Eh? ¿Qué? 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 Esto es el área de saber si la van a tener. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.